Hola, hola, perdonen, ¿han visto ustedes una piscina por aquí? ¿No? Aunque esté vacía, da igual, ya la llenaré con agua mineral con gas. Así flota más. Estaría bien, ¿verdad? Nadar sobre las burbujas. ¡Uy! Con las cosquillas que a mí me dan. Es que yo soy muy cosquillosa, saben ustedes, sí, miren. La primera vez que yo probé el champán fue en el cumpleaños de una amiga mía. Yo no sé qué me pasó, que cuando me acerqué la copa a la boca, se ve que se pusieron de acuerdo todas las burbujas que llevaba el caba ese, se me metieron por la nariz y pegué tal estornudo que apagué todas las velas de la tarta de cumpleaños. Y eso que cumplía 19 años. ¿Cómo se puso, mi amiga? Por Dios, qué desagradable. ¿Cómo se puso? Mi amiga la coqueta. Fíjense si era coqueta que fumaba cigarrillos rubios para teñirse los pulmones. Bueno, coqueta y descocada, porque una vez se presentó delante del profesor de matemática con un escote por aquí, pero por aquí, y ella estaba potente. Y le dijo, estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de pasar su materia. El profesor la miró de arriba abajo y le dijo, lo que sea. Sí, lo que sea. Bien, pues entonces estudie. Y la otra se quedó con dos palmos de narices. Así es que era coqueta y tonta lo que yo dijo. Bueno, yo también soy un poco tonta, ¿eh? Porque, miren, 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 bueno, más que tonta, despistada. Es que miren cómo he salido de casa. No me he puesto ni el chándal. No, y encima no he cogido la ruta bus de la piscina, sino que me he montado en otro autobús que me ha dejado ahí en la esquina. Si yo cuando me subía al autobús ya dije, me extrañó mucho ver a unos señores con unas barrigas así de grandes, pero pensé, seguro que serán familiares de unos compañeros míos que les vienen a ver nadar. Yo les digo una cosa, hablando de familiares. Yo a mi familia no la puedo llevar a ningún sitio. Que no, hombre, que no, que a mi familia no se la puede sacar de casa. Una vez los llevé a una carrera a ver al David Meca ese. Y el pobre chico por poco se ahoga. A ver si es que se pasaron toda la mañana gritando, Meca, ¿cómo nada? Meca, ¿cómo aguanto? Meca. Y claro, cada vez que decían Meca, el chico asomaba la cabeza para ver quién lo llamaba. Tengo un tío, el hermano de mi madre, que ese está más colgado en pendiente. Ese baña las gallinas en agua caliente para que le pongan los huevos duros. Y mi tía, ¿qué? Otra obsesionada. Esa, si el gallo en lugar de cantar a las cinco y media de la mañana, lo hace a las seis, lo lleva corriendo al veterinario porque se retrasa. Qué familia, de verdad, qué asco de familia. Mi hermana la mayor una vez se dejó la píldora anticonceptiva encima de una fotocopiadora. Tuvieron que llevar la máquina a arreglar porque dejó de reproducir. Yo es que sinceramente les digo una cosa, yo no entiendo cómo mi hermana ha encontrado trabajo. No, no, se lo digo de verdad porque es que, es que vamos, es patosa. Mire usted, ha suspendido hasta el examen de religión. Por lo visto el profesor en un examen oral le preguntó ¿Quién fue el primer hombre? Y ella, en lugar de decir Adán, se levantó muy solemne como es ella y dijo Padre, esa es una pregunta muy personal que prefiero no contestar en público. Y lo suspendió. Yo, la primera vez que perdí... Vamos, la primera vez que perdí el equilibrio fue con un camarero guapísimo, 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 pero guapísimo, con un gominado, un gominado, un gominado, con gominado afortunadamente. Me preparó un cóctel así. Y yo no sé si fue por la emoción o por la gomina que me lo he metido un trago. ¡Fuaca! ¡Ay! Le pregunté, perdona, ¿cómo se llama esto? Y él me dijo, David y Goliath. Y yo ya, medio colocada y ya le digo, ¿y eso? Dice, porque es pequeño pero te cae como una pedra. Y así fue mi primera experiencia, como una pedra. Yo es que la verdad tengo más mala suerte con los hombres, he tenido más mala suerte. La primera vez que salí con uno me dijo, quiero que sepas que eres la primera mujer a la que amo. Digo, bueno, otro novato. Otra vez salí con uno que era cinturón negro de karate. ¡Oh, y ese! Pero una vez casi tuvimos un accidente de coche que nos matamos. A ver, sacó el brazo para girar a la izquierda, pasó un volvague y lo partió en dos. Otro se fue volando. Pero a ese se le veía venir, ¿eh? Se era muy listo, muy listo. Las pillaba todas al vuelo. Y para una vez que encuentro a un hombre puro, 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 se me lo fumaron. Bueno, que bueno que voy a ver si encuentro la piscina para tirarme aunque sea de cabeza. Adiós, encantada de conocerlo. Espera por la derecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!